¿Qué opinión le merece las declaraciones que hacía el dirigente municipal del PRI, el diputado local, Joaquín Vega, de Ciense Priesta y ser un gran impulsor en el mundo cruzado? Bueno, creo que sin llegar a nivel de pánico, pero hay una enorme alarma en el PRI estatal, y que esa sola declaración levantó cinco puntos a Peña Nieto en todo el país. Hay reuniones cotidianas como cuarto de guerra en el PRI para darle seguimiento a esa enorme amenaza que hay, el voto cruzado que anunció Joaquín Vega. ¿No daña el partido? ¿No afecta? ¿No afecta al partido estas declaraciones? Si fuera una personalidad que tuviera impacto en las masas, que se hubiera significado por una gran corriente de simpatía, tal vez significara alguna preocupación, pero ahorita yo creo que a nivel de sindicatura preocuparía los votos en los que puede impactar. Gracias. 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 Gracias.